El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano, siendo los dientes y los huesos los que contienen la mayor cantidad. La leche es el alimento que contiene más calcio. Los minerales son componentes inorgánicos, se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Se distinguen dos grupos. Macrominerales, cuya concentración en el organismo es mayor al 0,005%, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. Microminerales, cuya concentración es menor al 0,005%, hierro, zinc, cromo, selenio, yodo, flúor. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que el consumo bajo de calcio puede provocar osteoporosis, enfermedades adicionales como diabetes, obesidad, cardiovasculares, infartos y cáncer de colon. En promedio, un adulto entre los 19 y 50 años de edad debe ingerir 1000 miligramos de calcio al día, a partir de los 51 años, esa cantidad debe incrementar a 1200 miligramos para contrarrestar la pérdida de la densidad ósea. Alimentos ricos en calcio. Lácteos, esta categoría agrupa a todos los derivados de la leche, como el yogur, el queso y la mantequilla. Cualquiera de estos alimentos en varias porciones puede ayudarnos a suplir la dosis diaria de calcio en los huesos. Además contienen vitamina D, que favorece una mejor absorción. Frutos secos, las nueces y las almendras lo contienen, pero su consumo debe ser moderado por alto aporte energético calórico. Con un puñado al día es más que suficiente. Se estima que la soja o soya tiene casi la misma cantidad de calcio que la leche de vaca, cada 100 gramos de soja contiene 102 miligramos de calcio, que nuestro cuerpo asimila con mucha facilidad. Espinaca, brócoli e higo, son excelentes ejemplos de alimentos con calcio para mujeres. Con ello se logra tener más masa ósea y retrasar el riesgo de osteoporosis, una taza de espinacas cocida equivale a 200 miligramos de calcio. 100 gramos de algas aportan 330 miligramos de calcio. El jugo de naranja es otra bebida que aporta grandes cantidades de calcio, una taza aporta 300 miligramos de calcio. Dos cucharadas de 5 gramos de semillas de girasol aportan unos 65 miligramos de calcio. Se pueden consumir en ensaladas o espolvoreadas en panes o pastas. Una taza de col rizada contiene 210 miligramos de calcio y 150 calorías, tanto como la leche. Ajonjolí, es una gran fuente de calcio. Con tan solo 100 gramos podemos cubrir las necesidades diarias. La yema de los huevos tiene una cantidad significativa de calcio, aunque su mayor porcentaje está contenido en la cáscara. Para aprovechar esta fuente de calcio, la cáscara ha de ser molida para facilitar su consumo en batidos, sopas, arroces y muchas otras recetas. Las sardinas cuando están enlatada con la espina puede contener de 200 a 250 miligramos de calcio, esto se debe a que durante el tratamiento térmico al que es sometida la conserva, la espina se ablanda y este calcio pasa de la espina a la carne. La cebolla es un alimento muy saludable y bajo en calorías, contiene 20 miligramos de calcio por cada 100 gramos siendo una pequeña fuente de este nutriente. Sin embargo, se destaca que apoya la absorción de nutrientes, lo que resulta bastante provechoso. Una taza de brócoli tiene 74 miligramos de calcio y 120 miligramos de vitamina C, poderoso antioxidante que retarda el envejecimiento. Conviene cocinarlo poco tiempo para que conserve sus minerales, como el magnesio y el hierro, que aseguran huesos saludables y evitan la anemia. La carne no tiene calcio, pero sí proteínas que ayudan a mejorar la absorción del calcio. Recomendaciones. Cuando se plantea una dieta rica en calcio, también se deben tener en cuenta los factores dietéticos que disminuyen el calcio, es decir aumentan la eliminación del calcio. Evitar el exceso de proteínas de origen animal de la dieta, en la que deben abundar los alimentos vegetales. Evitar alimentos con mucha sal. Evitar alimentos procesados ricos en azúcar. Evitar alimentos con fosfatos, bebidas con gas, carne procesada aditivos.